Muy buenas a todas y todos, os hablo desde Nobisak, una ciudad polaca casi en la frontera con Eslovaquia, donde los jesuitas tenemos este colegio donde semanalmente se reciben unas 200 personas refugiadas, especialmente madres con sus niños, tanto para atención especializada, centros de cuidado de día, como también para aprender polaco, mientras van integrándose en esta sociedad. Ayer tuvimos la suerte de entrar en Ucrania, unos 70 kilómetros al interior, en la ciudad de Leópolis, Leviv, donde pudimos también acompañar al equipo del Servicio Jesuitas Refugiados en su trabajo de gestión de dos centros de acogida, donde tienen a unas 40 personas hospedadas, normalmente familias con niños y niñas con necesidades especiales, mientras se clarifica su situación y pueden volver a sus lugares de origen o salir del país. Es realmente un privilegio poder estar aquí y transmitir la solidaridad de tantos y tantas que nos estáis apoyando para, de forma coordinada, mover estos proyectos aquí en Polonia o en Ucrania, como os he dicho, pero también estamos trabajando en Rumanía, en Hungría y en Eslovaquia. Lo dicho, desde Nobisak, muchísimas gracias y seguimos trabajando para ser parte de la solución de este complejo conflicto.